Voy a hablarles de un compa que es muy sincero, jalador y buen amigo, ahorita se los presento Como a todos le ha tocado batallarle, pero nunca se ha rajado para salir adelante Le ha buscado por el lado mexicano, también por el otro lado, allá tiene ya su jale Su familia que siempre lo han apoyado, él nunca los deja abajo, fue el ejemplo de sus padres A él le gusta trabajar por las fronteras, metiéndoles a los gringos todo lo que se requiera Aunque a veces lo miraran en cherrios, tomando con sus amigos, a gusto dando la vuelta En un acheroje negra o en un silverado blanco, se la pasan para arriba y para abajo A veces lo miran solo y a veces acompañado, de buen corte siempre verán al muchacho Como a todos le ha ido bien y le ha ido mal, se la ha sabido jugar, historias hay pa' contarles Por los finix seguido lo han de mirar, por esas calles pasar, repartiendo todo el jale Si no se va pa' Las Vegas, se va para la mochila, pero quieto nunca lo verán quedarse Disfrutando de todo lo que ha logrado, gracias a esfuerzo y trabajo con la ayuda de su padre Un saludo para toda la familia y gracias a San Juditas que es el que siempre nos cuida Mi abuelita que desde el cielo nos mira, se adelanto en el camino pero nunca se me olvida Primo Yochi, jálese con las heladas, hay que pasar un buen rato y que sin rumbo no haga falta Como el chisco me conocen los amigos, saben que estamos al tiro y un saludo a la privada No, yochi, jálese con las heladas, hay que pasar un buen rato y que cambie Primo Yochi Me ayú Von Gracias.